¡Suscríbete al canal! Soy Fernando Paloma, acompañado de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78. Amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. Los Pumas del URAM se enfrentan al Mecaxa. Así es mi querido amigo, hoy espero que este sea el partido de la jornada, espero que estos equipos no nos defrauden. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Llega cortando bien y recupera. Medina. Entusiasmadísimo va al arco rival. ¡Gran pelota atrás! Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puede decir que llegó suave. Deja el peluche en su casa. Esto puede terminar el gol. No sirvió para nada el centro, lo dominaron fácil en el área de los rivales. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Regalaron el balón. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. ¡Ojo que gol! ¡Atacada maravillosa! ¡Se tiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. ¡García! Marito Kempe seguimos 0 a 0. Me parece que por tanto insistir, el gol va a caer en cualquier momento. Gran presión en el ataque, ¡ojo! Medina. ¡Qué pase ha metido! Terminó con lo más complicado pegándole al palo. El disparo hubiera sido muy bueno, pero no entró. El palo dijo que no. Ha interceptado bien este jugador. Juan Ignacio Dineno. Controla la pelota y sigue. ¡Aquí con esto andan! ¡Fue bueno lo del tiro! Se terminó todo en ataque. ¡Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo! Los reflejos del arquero permiten que el marcador siga igualado. ¡Viene ahí para meterse en el trayecto! ¡Juan Ignacio Dineno! Atentos que esto puede ser peligroso. Y cambia de posesión ante el ataque. ¡Ay, Fernando! ¡Qué partido más aburrido que estamos viendo! No hay errores de defensivo. No hay goles. El manejo de la pelota es interesante, pero solamente en la mitad de cancha. ¡Esto es muy peligroso! ¡Pase bastante peligroso! ¡Ah, no! ¡Se le pasó! ¡Gol! ¡Se abrió la lámpara! Entretenido hasta ahora. Aún así lo estamos. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Sigue con la pelota. ¡Del disparo! ¡Tran tapado del arquero! ¿Han visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? ¡Tunami de oportunidades en el área! ¡Atento a que se mire la contra! ¡El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte! ¡Ahí están los equipos rápidos! ¡Nos saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento! ¡González! ¡Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio! ¡Ahí va! ¡Es buen pase! ¡Encuentran espacio para seguir jugando! ¡Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía! ¡Como hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termine en sus manos! ¡Cayó otro! ¡Lo van a ver! Y poquito a poco están aumentando la ventaja Y por ahora el marcador está doce a siro Ahí va, defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo García Jiménez Y consigue dejar la marca atrás Recupera muy bien en su propia área Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión Por el cuerpo para protegerla Ahí van las pelotas en el área Partió la pelota pasada ¡Se viene un gol! ¡Mira el volante que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Bueno, vamos a analizar otra vez donde comiste el gol Y a continuación, una recesión perfecta Y después de bolea Que hace que la pelota vuele como una pluma Y vaya a hacer algo ¡Espectacular! Se alejan cada vez más Tres a cero de momento Juan Ignacio Dineno Y miralo como se ve el muchacho atacando ¡Espectacular Marito! ¡Que lo vacionen! La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa Enorme lo del arquero Vaya valentía para llegar a quedarse con la pelota La verdad, a veces, hasta te emociona esta jugada ¿Qué hizo el arquero? Esa Nicolás, Juan Manuel Santacruz Regaló el balón ¡Gol! Todavía hay partido con esto Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Así se van a quedar Tocando de un lado a otro Están cómodos Van y tocan y vienen La mueven ¡Cómo toca este equipo! Se ve quien pasó una muy buena noche Va por afuera Sintieta le quedará bueno para meter el cintro Ha interceptado bien este jugador Y la pelota Marito le llegó como un peluche No puede decir que llegó suave Deja el peluche en su casa Peligro que se la pierde a Tintos Se quita el balón de encima Liberándose de presión Ya está preparado el cambio Pase bastante peligroso Peligro siempre para recuperar la pelota en su área De acá se puede colgar en transición No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Calentamos la garganta Vamos a gritar ¿No? Quería más Ahí viene El truco es formidable Por este talentoso jugador Amigos de EA Sports Vamos a tener que pararnos Vamos a tener que afrontar Se acabó el partido El equipo local se lleva la victoria En un partido donde solamente se vio un equipo Un equipo que jugó a un nivel muy alto El resultado más que justo Porque esa diferencia de goles así lo demuestra Realmente fueron los únicos que estuvieron dentro de la cancha Y después yo creo que esta designada Más fanáticas Agilhe Mi 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 Gracias.